Amores, amores se van marchando como las olas del mar. Amores los tienen todos, pero ¿quién los sabe cuidar? El amor es una barca con dos remos en el mar. Un remo aprieta en mis manos, el otro lo mueve el azar. ¿Quién no escribió un poema huyendo de la soledad? ¿Quién a los quince años no dejó su cuerpo abrazar? ¿Y quién cuando la vida se apaga y las manos tiemblan ya? ¿Quién no buscó ese recuerdo de una barca naufragar? Amores se vuelven viejos antes de empezar a amar. Porque el amor es un niño que hay que enseñar a andar. El amor es como tierra que hay que arar y sembrar. Y mírala, mírala al caer la tarde. Que no la vengan a pisar. Maritina.